Estamos ya de vuelta, como les decía. Tenemos esta noche en el plató de Canal 7, Debate 7, a Fernando Moner. Él es, como les acabo de explicar, una personalidad en la materia de consumo. No en vano lleva 25 años, Fernando, dedicado a temas de consumo, si no recuerdo mal. 25 años intentando proteger a los consumidores. Efectivamente. Con lo cual, si alguien sabe de consumo, y de consumo sobre todo responsable, sin lugar a dudas es Fernando Moner. Él, además de presidir la Confederación Española de Consumidores y Usuarios, es también presidente de la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios. Fernando, ¿cómo es que los valencianos vamos a ser, junto con los madrileños, los que más nos vamos a gastar por cabeza, per cápita, en estas Navidades? ¿Qué explicación tiene esto? Bueno, la verdad es que esto es un estudio que ha sacado una federación independiente de consumidores, madrileña. Bueno, los datos en la Comunidad Valenciana, yo los he visto, y bueno, yo creo que son un poquito más bajos. Estamos hablando de que aproximadamente el 43% de las familias valencianas van a gastar menos de 500 euros, con lo cual es importante. Y sobre todo, lo que sí que hemos visto es que el mayor porcentaje de familias, en comparación con un estudio que venimos haciendo, este es el quinto año ya, es el año que más van a bajar el gasto en esta campaña navideña. Con lo cual, sí que es verdad que nos gastaremos algo, pero si tenemos en cuenta la subida del IVA, si tenemos en cuenta la pérdida de poder adquisitivo, si tenemos en cuenta las miles y miles de familias que se han quedado sin paga extra, por desgracia estas navidades van a ser excesivamente preocupantes, pues el consumo va a bajar con total seguridad. Respecto al año pasado, que ya bajó notablemente, porque me acuerdo que luego sacasteis un estudio desde tu organización, hablando precisamente del bajón que había pegado el consumo en 2011, ¿de qué cifra estamos hablando más o menos? ¿De qué porcentaje respecto a 2011? El porcentaje es complicado decirlo, pero podríamos estar hablando que si el año pasado era un 20% de familias los que nos decían que iban a gastar menos este año, ahora estamos hablando de más de un 40% de las familias que nos han dicho que van a gastar menos. El año pasado estábamos hablando en un margen que podría ser sobre los 600 euros, 700 por unidad familiar, ahora mismo estamos hablando de menos de 500 euros por unidad familiar, un 10, un 20%, inclusive en algunos casos que pudiese llegar al 40%, pero yo creo que es normal, lo único que tenemos que mirar es nuestro entorno. Sin embargo, Fernando, los comerciantes, cuando hablas con ellos, sobre todo si tienes confianza, no les preguntas cómo va la marcha del negocio y tal, muchos te suelen decir, si el problema es que la gente tiene miedo a gastar, o sea, un poco lo que te dicen es, hay gente que teniendo dinero o teniendo una situación económica más o menos saneada, con trabajo tal y cual, dice, la sensación de miedo, la psicosis de miedo que se ha instalado en la sociedad es lo que está haciendo que la gente no consume. Bueno, yo creo que más que miedo es inseguridad, incertidumbre, falta de expectativas también. No saben si la semana que viene les toca a ellos, forman parte de esas listas del paro y por lo tanto están retrayendo, hay muchas familias que la crisis les ha afectado porque han pedido por de adquisitivo, pero a lo mejor les ha afectado un 5% realmente respecto a otros años, y han bajado el consumo a lo mejor un 20, un 25%, pero ¿por qué? Porque no saben si dentro de un mes les va a tocar a ellos, a su empresa, o donde estén trabajando los recortes y van a ir a la calle, por lo tanto lo que están haciendo es, ojo, antes había mucha alegría, nadie hablaba de crisis, nadie hablaba de pérdida de puertos de trabajo, y por lo tanto gastábamos sin ningún tipo de problema, al mismo tiempo también teníamos créditos fáciles, hoy en día la tarjeta no se da con tanta facilidad, hoy en día un crédito no se tiene... Hoy lo que pasa es que te la retiran con mucha facilidad, ahí está, hemos cambiado esas tornas, entonces sí que es verdad que hay un porcentaje muy alto, y cuando empecemos a ver datos en positivo, pero datos reales, no datos de esos que... No brutes verdes. No lo que políticos quieren decir, ay, no, yo lo veo ya todo muy bien, perfecto, tal, porque por desgracia ya los ciudadanos no creen demasiado en los políticos, pero cuando empecemos a ver datos reales, los primeros en decirlo seremos nosotros, porque hasta ahora a mí me han tachado un poco de que soy excesivamente pesimista, y les digo, mire, no soy pesimista, lo que soy es realista, si en 25 años no he mentido a los consumidores, no voy a mentirles ahora por decir que esto va perfecto y que vamos a salir, no, vamos a salir cuando veamos datos que nos dicen que vamos a salir. ¿Y ves algún dato, Fernando, en el horizonte, así más inmediato? Lo que veo es que todavía hay un porcentaje muy alto de familias que a pesar de que hayan perdido un poquito, tienen capacidad de comprar y capacidad de consumir. ¿Cuándo van a empezar a consumir y por lo tanto mover la economía, actividad económica, actividad laboral? En el momento que vean, pues que ya no se habla todos los días de si la prima sube, si la prima baja, que no vean todos los días que si el gobierno va a conseguir el dinero para poder financiarse, cuando vean que el paro ya no es cuestión de un mes o de dos meses que sube, sino que sube ya durante un tiempo aproximado, es decir, cuando ya no se hable tanto de economía todos los días, posiblemente será porque ya las cosas van mejor y a partir de ese momento empezará a generarse seguridad y certidumbre entre los ciudadanos. Fernando, ¿la crisis nos ha convertido a los consumidores en ciudadanos más exigentes o al contrario? Mucho más exigentes. ¿Lo habéis notado? Muchísimo. Además se ha notado, yo creo que con dos vertientes importantes. La primera, le damos mucho más valor a las cosas. Entra menos dinero en casa. No tiramos tanto, ¿no? Reciclamos mucho más. Nos cuestan mucho más las cosas y si antes 10, nos lo gastamos con facilidad, ahora 5 nos lo miramos tres veces y comparamos en 10 establecimientos, ya no comparamos solamente en uno. Y cuando nos viene el recibo de la luz, ya llamamos y exigimos, oiga, explícame estos 10 conceptos que no son de consumo, si no son impuestos, si iba y vénes de todo tipo. Y por otro lado, porque antes reclamaban por 10 y ahora reclaman por 2. Entonces, esos son los dos factores que nos han hecho, yo siempre digo en los últimos meses que la parte positiva que nos ha traído la crisis es que el consumidor está dando más valor a las cosas y, por lo tanto, está siendo mucho más racional, responsable, exigente también, porque está exigiendo mucho más. Y lo que espero es que esa exigencia, esa responsabilidad haya venido para quedarse y que no sea algo coyuntural, sino que forme parte de lo estructural y que el consumidor del siglo XXI sea ese consumidor que tenga más dinero, que tenga más ingresos, que tenga más posibilidad de consumo, pero siempre sin perder esa responsabilidad. Dime una cosa, hace un par de años, recuerdo que te hice una entrevista y en aquel momento, ya con la crisis en marcha, me comentaste que la mayor parte de las reclamaciones de los consumidores que os llegaban a vosotros iban dirigidas a dos sectores muy concretos, el sector de la vivienda y el sector financiero bancario. ¿Se han modificado también esos sectores? Quiero decir, ¿se han incrementado? Bueno, el sector de la vivienda, el sector telecomunicante y el sector financiero siguen siendo los puntales de la estadística. Pero este año hay un número uno, que por desgracia son los servicios financieros. Eso de tener todos los días, sobre todo colectivos de personas mayores, que tenían todas sus inversiones, en eso que denominaban los bancos preferentes, pero a ellos les decían, no, esto es lo de toda la vida, eso es esa imposición que no tiene ningún riesgo, que tú vas a poder sacar el dinero, etc. Yo misma le he dicho a mis padres, me acuerdo que algunos directivos de sucursales decían, no, no, si yo a mis padres les he recomendado esto mismo, que les estoy recomendando a ustedes. Fíjese si yo me fío de este producto. Sí, sí, y además yo se lo trasladé hace un par de meses en el Congreso de los Diputados, y mire, se ha tratado una circunstancia simplemente de que el director del banco, de la sucursal, era como el médico del pueblo, como una persona de total confianza, que utilizaba esa frase. Como el farmacéutico, el maestro, y hace muchísimos años el sacerdote. Entonces, la mayoría de gente, una persona de 70 o de 80 años, que lleva ahí toda la vida, es que posiblemente ni se mira a los papeles, primero, porque no lo va a entender. Segundo, porque no lo va a leer. Segundo, porque la letra es tan pequeña que era imposible leerla. Exacto, y tercero, porque inclusive en algunos extractos de banco le venía la palabra YPF, la misma que le venía hace 5 y hace 10 años. En ningún sitio le venía participación preferente, ni que eso luego iba a acciones, ni que luego eso tenía un mercado secundario al que él podía venderlo. Inclusive, yo recuerdo, una mujer de 80 y pico años, que el vencimiento era cuando tenía 110. Dice, pero ¿cómo voy a hacer yo una inversión que me venza cuando tenga 110 años si no sé si el mes que viene voy a estar aquí? Entonces, cosas que no tenían ningún tipo de sentido y que cuando no es uno, sino dos, tres, treinta, trescientos, tres mil, los que te dicen aproximadamente lo mismo, es cuando te das cuenta de que lo que ha fallado no han sido los consumidores, lo que ha fallado es, primero, unos señores que han vendido de una manera poco ética y, segundo, unos órganos reguladores que ni han regulado, ni han controlado, ni han hecho absolutamente nada. Entonces, Fernando, esta frase hecha que se utiliza tanto por parte de los políticos, fundamentalmente, de es que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, ¿qué opinas tú de esa frase? ¿Tú crees que los ciudadanos normales, la gente que todos los días, el que puede salir a trabajar, ganas un sueldo, una nómina y tal, esa gente ha vivido, hemos vivido por encima de nuestras posibilidades? Yo te voy a contar simplemente una anécdota. Mi madre, mi padre, era funcionario, funcionario con un sueldito muy... siete hijos, nos ha sacado a todos adelante, no tiene ni una deuda ni media, mi madre llevaba las cuentas de casa, nunca les ha faltado absolutamente de nada, ni a nosotros tampoco, con un solo sueldo de un funcionario que no era mucho. Los presidentes del gobierno, los presidentes de Llanay y tal, los consejeros y tal, han contado con miles de millones de euros y nos han dejado una deuda de miles de millones de euros para que los paguemos nosotros, pero es que la diferencia es que la deuda de mi madre era suyo y el de estos señores no era suyo, era nuestro. Por lo tanto, yo si hubiera puesto un ama de casa a manejar nuestros dineros, posiblemente no estaríamos donde estamos en estos momentos. ¿Te sorprende, o no, o tú detectas lo contrario, cierta pasividad entre los ciudadanos a la hora de plantar cara a esta situación? Cuando hablo de colectivos como los profesionales de la sanidad, de la educación, de la dependencia, está claro que están en la calle, están saliendo a exigir sus derechos, a reivindicar aquello que se les debe, pero en general, ¿tú crees que todavía hay demasiada pasividad entre los ciudadanos o crees que estamos asistiendo a cierto despertar de la conciencia cívica? El despertar lo tenemos ahí y eso se comprueba en el día a día. El problema es que no tienen, ellos quieren seguir a alguien o algo y no se fían de lo que hay. El problema es ese. Yo llevan pinchándome desde hace ya 3-4 años que por qué Abacu no moviliza, que no hace manifestaciones, que no hace tal, que no hace cual. Yo sigo pensando y sigo creyendo en la gente, quizá de una manera excesivamente utópica e inclusive debería desconfiar un poquito más, pero yo pienso que las cosas se pueden resolver de otras muchas maneras. El problema está en que necesitamos políticos valientes, que no se dejen influenciar ni por intereses económicos ni por otro tipo de intereses, sino que realmente su interés sean los ciudadanos. ¿Valientes o independientes, Fernanda? Es que para ser independiente... Y con el pecho de cristal. Independiente tienes que ser muy valiente, porque hoy en día hay tantos regalos y tantas cosas bonitas que te intentan atraer que tienes que ser muy valiente para rechazar todo eso. Por lo tanto, tiene que ser lo primero valiente. Y si uno es valiente y dice, mire, me da igual estar aquí un año, que cuatro, que treinta y cinco. Pero el tiempo que esté lo voy a dedicar a ellos, a los cinco millones o a los cincuenta millones de españoles. Entonces, en ese momento es cuando la gente dirá, ché, chapó. Primero haga usted una limpieza. Vea lo que sobra, porque sobra muchísimo. Y a partir de ahí, cuando veamos los ciudadanos que realmente se ha hecho esa limpieza, pídanos esfuerzos. Que yo te aseguro de que el noventa y pico por ciento de los ciudadanos harían esfuerzos si ve que sus propios políticos lo están haciendo. Y no le digo al presidente del gobierno que se baje el sueldo un cincuenta por ciento, sino que vea si realmente España, que es el país con más cargos políticos, más cargos de asesores, más cargos de no sé qué, realmente hacen falta o no hacen falta. O tenemos que tomar ejemplo otros países. O tenemos que ver como Canadá, que tiene ayuntamientos de X mil habitantes que no tienen políticos, sino tienen verdaderos profesionales, a los que se les paga muy bien, pero porque también gestionan muy bien. Fernando, los recortes en áreas como la sanidad, o la educación, la dependencia, el bienestar social, ¿de alguna forma conculcan derechos del ciudadano consumidor? Depende de lo que entendamos por derechos. Vamos a ver. Lo que está claro es que hay que mirarlo desde dos perspectivas. Es decir, te pongo un ejemplo al hilo de lo que ha sido la jornada informativa de hoy. Sabes que está en estudio, lo ha lanzado hoy el Ministerio de Sanidad, que a partir de determinada fecha, que será el año que viene, los enfermos crónicos que necesiten utilizar el servicio de ambulancias tendrán que pagar proporcionalmente parte de ese servicio, hasta un máximo de 60 euros al mes. ¿Eso es conculcar un derecho o te parece justo? Vamos a ver. No me parece para nada justo. El problema no es que me parezca a mí justo. El problema es ¿tenemos capacidad de mantener la sanidad que tenemos, la educación que tenemos, con la mala gestión que hemos tenido durante los últimos 20 años? Esa es la pregunta. Porque a mí me encantaría tener todo como lo tenía hace dos años o hace tres años. Inclusive seguir mejorando. Pero quien tiene los números es quien tiene los números. Yo lo que no voy a decir es no, 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 no a esto. Y que dentro de un año tengamos que cerrar 10 hospitales. Porque eso sí que sería un verdadero problema. Pero la pregunta, perdona que te interrumpa, la pregunta, Fernando, ¿es esa? O la pregunta es ¿por qué no se intenta obtener fondos, ingresos públicos por otras vías que no sea exclusivamente la de los recortes que además no recaigan sobre el bienestar digamos de los ciudadanos? Hoy mismo el ministro Montoro ha anunciado que va a hacer pública una lista de defraudadores fiscales. Bueno, ¿por qué no se ha trabajado en ese sentido desde el primer momento de la crisis? Es que si hay esas iniciativas y con esta iniciativa de esta lista de de personas poco poco solidarias etcétera etcétera conseguimos 200.000 millones de euros perfecto. Pero realmente ¿por qué no se reponen impuestos que graban sobre todo el capital al capital y no al trabajo? No sé, te estoy preguntando. No, no, pero vamos a ver, yo veo por un lado que vamos a tener que pagar X.000 millones de la banca que no sabemos 40.000 millones de rescate financiero que no sabemos si ellos van a poder pagar dentro de 10 años porque hace 3 años nos decían que le daban 2.000 y pico y que eso sería más que suficiente para sanear esa gran caja financiera que se ha costado. En todo caso la garantía de devolución de esos millones no la tiene desde los bancos es del Estado ¿y el Estado quién es? Pues tú y yo los señores que nos están viendo en sus casas en estos momentos. Por otro lado tenemos un sector energético donde les debemos teóricamente 25.000 millones por otro lado queremos hacer una serie de políticas que mantengan toda la actividad social ¿y en qué nos gastábamos más? Sanidad y educación principalmente entonces al final yo lo que quiero es alguien con toda esa independencia y con toda esa valentía que vea los números y que nos diga mira vamos a recortar todo esto que no sirve para nada vamos a tener las bases fundamentales de cualquier sociedad que es la educación y la sanidad y a partir de ahí vamos a ir un poquito para arriba pero es que eso lo tiene que decir quien sepa realmente los números yo lo que no quiero es que dentro de dos años por ahora cortar por aquí tengamos que cortar por aquí pero perder derechos nunca pero igual que no me gustaría que bajase la cooperación internacional o no me gustaría que bajasen las subvenciones a todas las acciones dependientes con los que tenemos relaciones y veo que las familias todo su ocio lo dedican a esos hijos que tienen con algún tipo de discapacidad o con algún tipo de problema y que les daban cuatro perras y ahora les dan una solamente entonces lo que pasa es que eso no es simplemente decir estoy a favor o estoy en contra no mire yo para decirse estoy a favor estoy en contra lo primero que tengo que saber es qué va a pasar dentro de un año pero para eso tengo que saber claramente hacia dónde vamos y cuál es la situación real y cuál es la situación real que no nos lo han dicho por ahora ni sé si los van a decir en los próximos meses Fernando se ha hablado mucho estas semanas también de desahucios sabes que ha habido una notable movilización ciudadana mucho activista ciudadano que ha prestado su tiempo y su trabajo para ponerse de lado de las personas que estaban amenazadas de desahucio ¿crees que es solución lo que se ha arbitrado por parte del gobierno? Vamos a ver yo creo que es un parche pero es que yo tampoco creo que ahora tengamos que de repente sacar unas normas que vayan a solucionar el problema porque el problema está en que indiscriminadamente quieres decir y sobre todo porque además las cosas que se hacen rápido siempre se hacen mal siempre se hacen mal es decir yo hace estos últimos años se está hablando mucho de la dación en pago y yo siempre he dicho que la dación en pago tiene que ser algo muy concreto aquí sabes que en esta comunidad por ejemplo hemos tenido el bono libro yo al final dije no, no es que el bono libro no puede ser es decir no puedes dar 100 euros a 100.000 familias tienes que dar 100.000 euros a 100 familias porque al final el 90% realmente no necesitamos ese bono libro esos 100 euros pero hay 20.000 familias que necesitan no 100 necesitan 4.000 entonces con lo de la dación en pago pasa algo igual es decir la dación en pago para todos no lo primero que tenemos que hacer es educación y formación financiera que sepan dónde se están metiendo que la información que les dé les diga si realmente qué porcentaje de sus ingresos pueden como máximo a una hipoteca porque luego tienen otra serie de gastos y al mismo tiempo ver caso por caso qué tipo de casos son los que realmente tienen una necesidad o se les puede aplicar esa dación en pago porque si no si es una dación en pago en general al final le cuesta dinero al resto de ciudadanos que mañana se vayan a comprar una vivienda porque al final quien no va a querer perder es el sistema financiero eso ya lo han demostrado por lo tanto las cosas y el problema es que los políticos no pueden decir hombre es que si lo hubiéramos sabido hace tres años volvía a comparecir en la comisión de la vivienda con los diputados y ya lo dijimos y desde entonces qué se ha hecho en el tema de las acciones nada hace unas semanas se tomó una medida miren no siéntense seriamente y vamos a buscar una solución y sobre todo que haya un sistema por el cual si mañana hay una familia que esa familia se le trae de manera individualizada y se le diga a ver su casuística y si en este caso de acción en pago en este otro no ¿por qué? pues porque hay trampas porque hay una situación no es el mismo caso pero eso de agua para todos o eso de bonos para todos o eso de tal yo creo que no es lo más justo o el cheque bebé ¿no? el cheque bebé para todos Fernando tenemos las navidades a la vuelta de la esquina ¿cuál sería una pauta de consumo responsable en estas fechas navideñas? bueno yo creo que principalmente lo primero planificarnos y planificarnos significa saber lo que tenemos en el bolsillo si mensualmente tenemos un gasto de 500 euros o de 1000 euros en los gastos fijos lo que tenemos que hacer es saber ¿qué tengo de extraordinario para estos gastos extraordinarios que son campaña navidad en forma de regalos en forma de la carta a los reyes magos en forma de decoración en forma de lotería etcétera etcétera y a partir de ahí ir viendo cómo va ese gasto tengo un periodo de 20 días donde voy a hacer frente a ese gasto extraordinario cuando llega el 90% de lo que tenía pongo el semáforo en naranja y cuando llegue al 100% de lo que tenía como extraordinario saco la tarjeta roja pero es la única manera de no pasarme de lo que realmente dispongo para poder llevar a cabo esta campaña y con las rebajas el mismo plan claro con las rebajas inclusive este año va a ser un poquito diferente porque a fecha de hoy ya tenemos establecimientos que te están ofreciendo un 50 un 60 un 70% con lo cual nos encontramos en una situación donde las rebajas muchos consumidores van a seguir esperando el día de rebajas eso es obvio por mucho que haya cambiado la ley por mucho que haya un proceso de liberalización donde no va a haber ya periodos de rebajas etc pero el consumidor el día 7 de enero se va a lanzar a los establecimientos ¿por qué? porque lleva varios meses sin comprar a la espera de que ese producto sea un 50 un 60 un 70% más barato ¿para el consumidor es bueno o no es tan bueno que los comercios puedan abrir cuando quieran la libertad de horarios comercial? bueno yo creo primero que el consumidor no va a comprar más por mucho que sabra mucho más pero sí que es verdad que le va a ayudar a planificarse en el siglo XXI cuando estamos viendo que el comercio electrónico es lo único que crece incluso dos dígitos muchos años que son abiertos 365 días al año 24 horas al día lo que no podemos hacer es dar marcha atrás yo siempre he apostado por ser progresivo es decir tenemos 8 vamos a 9 vamos a 10 vamos a 11 vamos a 12 ¿y qué va a pasar cada año? pues que vamos a hacer un estudio de cómo le afecta eso al comercio porque lo que le afecta al comercio en positivo o negativo es lo que le va a afectar al consumidor por lo tanto al final de lo que se trata es si vemos que con 12 o con 15 el comercio está muy bien y el consumidor está encantado vamos a dejarlo en 15 porque la libertad total puede suponer sobre todo al principio primero confusión y segundo que los más grandes tienen más posibilidad de decir que abren y los más pequeños ni tienen posibilidad ni seguramente tendrán personal suficiente como para poder abrir todos los domingos o todos los festivos pero lo que está claro es que no podemos dar marcha atrás Fernando se nos acaba el tiempo gracias por haber respondido con esa claridad y con esa rapidez que te caracteriza a todas las preguntas que te hemos planteado te deseo unas felices fiestas y un buen año 2013 también para todos y nada estamos en contacto y pronto estarás de vuelta por aquí señores ustedes no se vayan pasamos enseguida al debate en Canal 7 Televalencia hasta ahora gracias 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 gracias